¡Oye ya no vamos a jugar, señor! ¡Ya se me da! ¡Una tercera, señor! ¡No se me da a mí! ¡No se me da a mí! Si fuera por mi amor, si fuera por mi amor 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 ¡Susma o venida! ¡Venga! ¡Oye ya no me da a mí! ¡No le da! Ay, ¿Por qué tan solita? ¡Lo que te salga! ¡Ay! ¡No lo que te salga! ¡No lo que te salga! ¡No lo que te salga! ¡No lo que me salga! No, 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 no. ¿Cómo te llamas? ¿Crees que? Yo tengo una casita de una persona. ¿Dónde estás? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? Perfecto. ¿Quién eres con aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿Es tu cumpleaños? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿Qué haces con aquí? ¿De aquí? ¿De aquí en 2017? ¿De aquí? ¿Qué haces con la canción? Esta canción se trata de un amigo mío que se enamoró de dos chiles. Les prometo que fue un camino mío, no fui yo. Todo es así. Sería más bien a otro lado. Dícese. ¿Quién diría que estaría en la situación? Menos sabría que lo grande corazón. Entre la espalda, padre, de tu sueño. Se decidía como abrigo en las dos. Con un poco desquiciado, indeciso, enamorado. Que ya no puedo fundarlo. Un espalda, un alma, un alma, un alma, un alma, un alma. Que ya no puedo fundarlo. Cuál con Pablo. Coрен Covid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gข boungan! Hay 낙os legalized... ¡No! Quatera ver si Getting a момент her先 toys Estudando o Giselle, gracias a curb ¿ after doing a bougie girl? CRECTA CRECTA Yo no estoy aj ا结束 Doheme dar esa倉z oung por eso Sántos y ustedes siempre raspberry Co artificio 30 ¡Suscríbete al canal!